Se llevó a cabo el tercer y último debate entre aspirantes a la presidencia. Se habló de corrupción, vínculos con criminales y enriquecimiento ilícito, así que siguieron los ataques. Miles de personas participaron en la concentración de la marea rosa de Zócalo de la Ciudad de México, encabezada por Xochitl Gálvez y Santiago Tahuada. Hubo también movilizaciones en otras ciudades. El llamado fue a defender la democracia. El presidente López Obrador afirmó que ayer fue un día intenso de manifestaciones y debate y se demostró que en México se garantizan las libertades. El rector de la UNAM anunció un plan conjunto con el Politécnico para erradicar a los grupos de porros luego del ataque en el SSH Naucalpan, donde murió un estudiante. Y en Playa del Carmen, Quintana Roo, rescataron a 17 mujeres víctimas de trata, 15 argentinas y dos mexicanas. Se confirmó la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el ministro de Exteriores en un accidente de helicóptero. E inició la ola de calor, la tercera ya en México. Para hoy se esperan temperaturas arriba de los 45 grados en 14 estados. Este calor ha generado hasta lentos por ventiladores en las tiendas y se está limitando la venta de hielo. Y la final de la Liga MX del fútbol será entre América y Cruz Azul. El jueves, partido de ida, el domingo el de vuelta. Pero nos dejo con este cielo de España y Portugal que se iluminó por algunos segundos. Y es que cayó un súper bólido. La Agencia Espacial Europea explicó que fue el pedazo de un cometa. Gracias. Hasta mañana.